Nadie. Los niños pequeños en los restaurantes. Oye, ¿por qué siempre hay un chamaco que como uno está comiendo? Hay un chamaco viendo así. Si van a tomar, no manejen. No me había dado cuenta. Si van a tomar, no manejen. Y yo, es muy bueno. Así lo imaginaba yo cuando decían, si toman, no manejen. Entonces, ¿cómo me voy a la casa o qué? El fantasma de la cuadra. No importa, compa, yo lo llevo. Señor. Así son las publicidades del FB. O de TikTok. ¿Quieres jugar calabozas? Oye, pero ¿por qué las vaquitas eran tan malas? Oye, lo dejó sin culo, pobrecito. Si ser fiel es un delito, soy culpable. A este señor me da mucha risa. Eso que ni habla. Solamente pone cara como de pendejo. No sé, pone una cara como de... No sé, pero es muy chistoso. Porque esta nutra se ve como si estuviera a punto de darme una misión secundaria en un videojuego. Tan linda. Como cuando tu cobija está recién lavada y huele rico, te acabas de bañar, te pusiste una pijama calientita y haces frío. Qué rico. ¡Qué rico! Oye, eso es una de las cosas tan buenas que tiene la vida. Uy, no. Así, así, así. Yo cuando veo a mi madre enojada, a ver. Creo que ya está siendo frío. Creo que deberíamos bajar. ¡No la mires a los ojos! Ay, no. A mí me ha encantado Malcolm. Ay, no. Sí. La mirada de tu mamá. Llega tu papá después de recibir la boleta de calificaciones. La mirada de calificaciones. ¡Ya no quiero! El que se guardaba lo que le daban sus papás para el recreo. El que intentó el aire vender a millonario y con poder. Pues sí fui. ¿Quién no se guardó la plata del almuerzo? Yo. Pues pucha, después uno al fin de semana era millonario. ¡Soy millonaria! Me lo gastaba todo en chuches. Yo porque soy así, maldito vicio. Cuando amanezco con los apellidos en la cabeza. Tú que me iras, coño. ¿Y tú que me ves? Ay. Ay, ¿por qué le pega? Ay, no. Yo cuando pegó Valorant en un chupio stream. ¿Y tú que me estás mirando? ¿Ah? Estúpido. Yo no soy así. Hasta el Espíritu Santo duda de seguir acompañándote. Bueno, se lo protegió un ratico, pues. No más. No más lo protegió. No a cinco segundos no más. Terrible accidente aéreo. Video sumamente sensible. Yo pensé que era que se iba a estrellar. Yo así no. Que alguien haga algo. Que pendeja. Quemando esa porquería. No, no me digas señora. Yo no estoy vieja. Porque me dicen señora. Si yo todavía soy una niña. No lo entiendo. Quiero llorar. Si todavía estoy en plena etapa de mi juventud. Los chicos. En efecto, mi estimado infante. Veo que te han educado bien. Ay, ya cállese. Es que ustedes no lo ven igual. No, no lo ven igual. Ah, mira el gato. Este gato sapo abre la puerta de la nevera. Del refrigerador, digo. Ah, fuck. Oye, imagina que tú tengas un gato. Y el pinche gato se meta dentro del refrigerador. Ese soy yo. ¿Cómo lo vas a abrir todo? Amigos, mi... Mi escritorio estaba así. De verdad. Y que no voy a poner todos los juegos que juego aquí en el escritorio. Nada más juego tres cosas y empecé a ponerlos todos. Ya dije, ya, ya estuvo. No lo puse en una carpeta. O sea, es igual, pero en una carpeta. Inténtalo. No puedo hacer eso. ¿Acaso te parece que somos ricos? ¿Ah, si se me jode la PC? ¿Sabías que este perro, después de ver cómo los clientes de un establecimiento en Colombia pagaban con billetes, intentó comprar comida llevando una hoja de un árbol en el hocico. Los empleados decidieron aceptar su hoja y ahora el perro va por galletas todos los días. Tan lindo el perro. Esta gente sí es pendeja. Hay dinero en el piso. Nadie. Los niños pequeños en los restaurantes. Oye, ¿por qué siempre hay un chamaco que como uno está comiendo? Hay un chamaco viendo así. O sea, no te quita la vista. Y tú así como que de buena gente, como que le sonríes y este sigue mirando. Yo estaba viendo un niño y el niño me estaba viendo y yo lo miraba. Oye, me sacó el dedo, me hizo así y yo le hice zapo y le hice así, le hice dos veces. Conmigo nadie se mete. Menos un chamaco cago, un peto pendejo y mocoso. Sí, yo estaba comiendo. Los niños de ahora no respetan. Cuando te estás comiendo unos tacos en el mercado de Sonora, pero de repente ponen esta joya los que venden discos. ¿Cuál es? Joder, esa rolita. Uy, eso, eso sí es una buena tarde. Conmigo antes nos tocó con una buena canción de fondo. Qué rico. Banda, ya me vi todo Spiderman y nunca sale. Tú no eres el vínculo de nada, brother. Y ya no me faltes al respeto. No te falta en ningún momento. No, no. ¿Cómo ves? A mí no me está faltando el respeto. No, 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 no. Este fue el actor mexicano, no me acuerdo cómo se llama él. Que digo, no me falte el respeto. Le da un solo putazo al periodista. ¿Quién es? Policía. ¿Cuántos sois? Dos. ¿Y qué queréis? Hablar. Pues hablar entre los dos que yo tengo mucha prisa. Tomar por culo los dos. Señora. Señora, pero cuánta agresividad. La verga. crack, crack, crack. ¡No! obsess Gracias por ver el video.